Respecto de lo segundo que me decís, la cuestión del esnovismo, en general a mí me disgusta la actitud esnov. Entonces, uno de mis grupos favoritos de toda la vida es los Beatles, así que definitivamente no es un gusto muy esnov. Lo comparto con miles de millones de personas en el planeta, o los Beach Boys. Entonces, pero sí es verdad que bueno, que uno a lo mejor está como prendido de qué pasó con el Provenche-Coslovaquia, o cosas que evidentemente... Yo creo que bueno, que ahora el gusto está mucho más como orientado, ¿no? Y que hay muchas escenas y bueno, y cada uno tiene su obsesión. Y me parece que la mejor cura contra el esnovismo es el hecho de que justamente ahora, por lo que decías de la red, la información es tan vasta que nadie puede dominarla entera. Entonces, eso es como un buen recordatorio de que siempre uno cree que sabe mucho de determinadas cosas, y aparece otro que sabe mucho de otras que uno ignora por completo, que es el mejor antídoto contra el esnovismo. Respecto de lo que tiene que ver con la facilidad que hay hoy para bajar música, creo que hay un riesgo y es que a veces no se aprecia, ¿no? Cuando a uno le costaba tanto conseguir un disco, evidentemente lo escuchaba una y mil veces, por todo el esfuerzo que había hecho para conseguirlo. Mientras que ahora son cientos de carpetas archivadas en el disco rígido que muchas veces... Que ni los escuchan ya. Ni se escuchan, claro, se juntan por acumular. Le dedicas dos minutos, tres minutos a ver qué tal, si no te convence, pasas a otro, ¿no? Exacto. No es como decías antes, que te llegaba un disco y lo escuchabas y lo escuchabas, hasta que tú querías meterte en el disco, ¿no? A como dé lugar, comprenderlo, ¿no? Ahora, como que eso ya no se da mucho, por lo menos, ¿no? Me parece. Sí, esa es la dificultad. Aparte, me parece que un principal problema, lo digo porque, bueno, obviamente, como llevando agua para mi molino, puesto que, digamos, yo soy, no sé, periodista de música o crítico de música, me parece que uno de los grandes problemas, me parece que el periodista, el crítico, funcionaba en gran medida como mediador, era esa persona que podía organizar un poco la información y, digamos, y como establecer determinadas, ordenadas, ¿no?, de orientación, que eso en gran medida se ha perdido. Y entonces uno entra a Google, pone el nombre de un grupo, One My Space, y dice, ¿y ahora qué hago? Digamos, ¿dónde tengo una guía para moverme en lo que es este magma gigantesco de música de todo tipo y de los países, los lugares más recónditos del mundo? Me parece que lo que falta es un tipo de organización de toda esa enorme cantidad de información que circula y que esa, de algún modo, es la función del crítico. Y los críticos no han terminado de adaptarse del todo a la nueva tecnología, ¿no? Somos todo como gente más ligada al papel todavía, a la revista, el periódico. Claro, justamente antes pues hablábamos de pelo y el papel que cumplió en Argentina, por ejemplo, orientando el gusto. Sí, por lo que me cuentan, en Latinoamérica, en general, era la única ventana que había. Aparte, hasta 1976, que apareció Mordisco y después se iba a convertir en la famosa revista de expreso imaginario, este pelo era la única revista de música que había. Claro, yo me conseguí varios números de expreso imaginario, por ejemplo, pero porque me los enviaban. Acá nunca llegó, creo, oficialmente. No sé si a Costa Rica llegó. Y bueno, eso es muy ligado pues al esfuerzo que teníamos que hacer, a los que nos gustaba la música para concedirnos, ¿no? Los long plays, yo me intercambiaba discos con muchachos de mi edad, de Argentina, de Chile, hasta de Brasil, ¿no? Conseguí en esa época, recuerdo varios discos de rock brasileños, ¿no? Intercambiando, enviando lo que salía acá y no salía. En Argentina, por ejemplo, me pedían varios de Yuraya Heat, de Big Park, porque allá no se hallaba. Obviamente yo pedía, pues, Yes, Tim Crimson, que acá nada que ver en esos años. ¿Qué de esa teoría del disco como fetiche, como objeto, antes que propiamente musical? ¿Me puedes decir algo de eso? Bueno, hoy hay un mercado enorme en lo que tiene que ver con el coleccionismo de vinilo, ¿no? Y, de hecho, una enorme cantidad de discos en su versión original, y en particular muchos sellos, se han vuelto coleccionables. En Gran Bretaña, digamos, todo lo que tuvo que ver con sellos como Harvest, Vértigo, Neon, que eran todos sellos afiliados a las corporaciones discográficas, pero, digamos, era como el sello, o sea, todas las discográficas hacia el 69 se dieron cuenta que tenían que sacar como una marca progresiva, ¿no? Entonces, Vértigo fue la de Columbia, Neon fue la de RCA, Harvest la de Emmy, y después los sellos independientes que empezaron a pulular fundamentalmente en Europa, ¿no? Como Virgin en Inglaterra, claro, y Orr en Alemania, o Brain, o Bills, ¿no? Y eso se ha vuelto, digamos, increíblemente valioso. O sea, los discos de esos sellos, los originales ahora se venden por varios cientos de dólares. A veces, digamos, llegamos. He visto algunos originales de grupos británicos que exceden las mil libras, o sea, una locura. Pero bueno, pero me parece que es un mundo que constituye un mercado como cualquier otro, pero yo realmente no, digamos, reconozco que, bueno, que el CD no puede recuperar el arte de etapa que era característico del vinilo, pero bueno, la verdad que todo está reeditado y ahora más aún cualquier cosa se consigue bajándola de cualquier blog, no hasta la cosa más oscura. Entonces, me parece como que, bueno, que se ha convertido como en una especie de obsesión de anticuario el tema este, digamos, del vinilo. Pero sí reconozco que, digamos, el CD no ha logrado, y el MP3 menos aún, no ha logrado recuperar cierto sonido que era característico del vinilo y la tecnología digital, en particular, perdón, la tecnología analógica en particular, los graves. Al CD le faltan graves, yo estoy convencido de eso. O sea, no importa qué disco ponga uno, cuán bien producido esté, nunca los graves suenan como en los vinilos. Además, la parte estética, el hecho de bajar de Sticky Fingers, el Zipper, la barca... Yo tengo la tapa esa, tengo el vinilo con la tapa de Warhol, con el cierre del pantalón, ¿no? Y aparece, lo grisio, aparece la diversión silo, ¿no? La bomba.